Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo hay sin miedo, solo primavera Que las olas son de mar y no te vas a dar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me metes en la cara y yo me vuelvo ciego Y yo me trajo tus palabras, tú puedas o puedo Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Gracias